Diputado del Caño. Gracias, Presidenta. Sí, nosotros vamos a rechazar estos ejercicios conjuntos, en varios de ellos está la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Claramente esto es parte de una política de subordinación a Estados Unidos que expresa el gobierno de Javier Milei, el Ministerio de Defensa. Lo vimos salir corriendo a la medianoche al Presidente hacia Tierra del Fuego a recibir con honores, como si fuese una jefa de Estado, a la jefa del Comando Sur, a Laura Richardson. Allí, justamente en Tierra del Fuego, la provincia de las Malvinas argentinas. Y quiero decir esto, Presidenta, porque acá se están planteando estos ejercicios que siempre rechazamos con este gobierno, con todos los gobiernos, pero lo que muestra es una orientación de llevarnos a ser miembros de la OTAN, de la cual es miembro de Gran Bretaña, que es ocupante de las Islas Malvinas. Y acá, además, Presidenta, se van a gastar 14.000 millones de pesos en estos ejercicios. 14.000 millones de pesos y dicen que no hay plata para los jubilados. Todavía el Senado no votó un aumento realmente muy módico. No hay plata para la educación, por eso no aumentan el presupuesto y no le aumentan a los docentes universitarios, no docentes universitarios, pero sí hay plata para congraciarse con Estados Unidos. Quiero decir, además, que este ejercicio UNITAS, es parte de una política creada por Estados Unidos, por la Armada Norteamericana, en el año 59, como una forma de asedio hacia la Revolución Cubana y como forma de plantear el fantasma del socialismo, planteaban el acuerdo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero fíjese, Presidenta, cuando Estados Unidos apoyó a Gran Bretaña en la guerra de Malvinas, ahí no hubo ninguna intervención favorable, por supuesto. Fue Estados Unidos apoyar a Gran Bretaña en la guerra de Malvinas. Por eso muchos se rasgan las vestiduras hablando de los combatientes de Malvinas, pero después apoyan estos ejercicios y una política pro-norteamericana aliado de Gran Bretaña en la guerra de Malvinas. Para finalizar, Presidenta, quiero decir que nosotros desde el Frente de Izquierda hemos tenido una política coherente, un posicionamiento coherente, porque hemos rechazado este tipo de ejercicios bajo todos los gobiernos. Y por eso hoy lo volvemos a hacer frente a esta política de lamebotas de Estados Unidos que tiene el Gobierno de la Libertad Avanza. Muchas gracias.